integrantes de la comisión de atención al migrante aprobaron la metodología de análisis de la iniciativa de reforma a la ley para la protección y atención del migrante y sus familias del estado de Guanajuato con la que se buscan dotar a la Secretaría del Migrante y en las Internacional de la potestad legal para garantizar el derecho y acceso a la identidad de los guanajuatenses en el extranjero, diseñando, promoviendo e instrumentando políticas públicas para la obtención de documentos idóneos de identificación. También se dio seguimiento a la propuesta de punto de acuerdo con la que se solicita el titular de la Secretaría del Migrante y en las Internacional del Estado un informe detallado de las secciones que desde la Secretaría se han llevado a cabo en beneficio de los guanajuatenses en el extranjero con motivo de la pandemia por el COVID-19, así como la forma en que se espera que las remesas de nuestros migrantes impacten en la vida de las comunidades del estado y el plan de acción en la Secretaría de la Temporada Navideña 2020. También se pedirá a la Delegación Federal de Guanajuato del Instituto Nacional de Migración un informe en torno al Operativo Invierno 2020 del programa Paisano, con el objetivo de coadyuvar y compartir información oportuna a los guanajuatenses en su regreso a la entidad, ya sea vía terrestre o aérea. Todas tendrán como plazo para remitir la información solicitada el 11 de noviembre del 2020. Posteriormente se verá a cabo una mesa de trabajo permanente a distancia. TV4 Noticias TV4 Noticias TV5 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 Noticias